¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y sí, estrenando traje, como debe de ser, porque Miles se merece estrenar. No sé si se nota, pero es morado. A ver, sí se nota, ¿no? Es como una especie de referencia al traje del tío Prowler. Y ahora vamos a despegar desde este sitio para continuar, ahora sí, con las misiones en donde las dejamos pendientes, porque esto se está poniendo muy, muy interesante. ¡Uy, podcast! Bien, amigos, mis redes están llenas por la conmoción de Nueva Jersey. Un incendio en un viejo zoológico, una base secreta de cazadores. Sí me enteré. Y Spiderman probándose el traje negro de su amigo. Las cosas están cada vez más raras. Chihuahuas, ¿y de eso cómo se enteraron? Todos están emocionados por el loot. El negro está de moda de Spiderman. Y se ve increíble y todo, pero... ¿No es un poco chocante de nuestro amistoso vecino y bla, bla, bla? ¿No lo creen? ¿Sólo yo? Bueno, regresen cuando busquen algo de calidad. Solo trato de cumplir. Cuídense mucho. Está... Están muy fuertes los chismes. A ver, ¿cómo se enteraron de esa parte? Digo, lo del incendio, pues creo que es obvio que se van a enterar. Pero del resto, ¿cómo por qué? ¿Quién les contó? ¿Quién les dijo que Spiderman se puso el traje de su amigo? ¿Quién estuvo ahí viendo toda esa...? Alguien nos espía, banda. Alguien nos está espiando. Tengo miedo. Tengo por mi seguridad. Siento que no estamos a salvo en esta ciudad. Hay alguien que nos observa. ¿The Watcher? ¿Está The Watcher ahí? ¿El vigilante en algún lugar? Viéndonos. Y le cuenta... ¿Y si Dani... ¿Cómo se llama la chica? Bueno, ¿y si ella... ¿Es el vigilante disfrazado? Podría ser. Podría ser que sea el vigilante disfrazado. Bueno, allá está nuestra misión, pero por lo que veo está lleno de pajaritos locos. Entonces, esto se va a poner peligroso, amigos. Ya saben, apoyar fuertemente con su like y su comentario si quieren ver más episodios de... ¡Spiderman 2! Yo, aquí los dejo. Tengo que ir a dar unos cuantos trancazos. ¡Wow! ¡Wow! Así es como llego. Caray. No, pues no hubo trancas al final. Al final no hubo golpes, bueno. Esta cacería no enorgullece. Es una mancha en mi legado. Una deshonra. Pero... Igualmente fatal. Encuíntrenlos. Mátenlos. Craven. ¿Cuántas personas más están en su lista? Cravino. Un dron. Usa esta red satelital para ubicar a sus objetivos. No te escaparás tan fácil. Pajarito, pajarito. Recopirando algún tipo de subida de datos del dron. Si me quedo en la estela lo suficiente, mi traje podrá extraer los datos incrustados. Lo que me llevará directo a Lee. Hicimos su corriente de aire. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué control tengo de las alitas, eh? No, en otra vida debí ser super mal. Ay, no. Dices que está... ¿Qué está haciendo? ¿Me está pegando? Voy bien, voy bien, voy bien. Lo logramos, eh. ¡Me descontrolo! Por un momento me descontrolo. Lo voy bien. ¡Oh! Solo resta el 10%. ¿Querda? Creo que ya tengo que ser. Qué bárbaros que somos. Ahora agarramos a Bobocito. Le quitamos. Gracias por nada, Bobocito. Qué ingrato es el Miles. Cuánto ingratito. Bien, Craven. ¿Dónde tienes a Lee? ¿Qué? ¿Todos los objetivos se agruparon en un solo archivo? El dron no tiene información sobre Lee. Pero estas personas aún necesitan mi ayuda. O sus cabezas terminarán en la repisa de Craven. Si hay más pájaros por ahí, puedo desencriptarlos para descubrir las identidades de los objetivos antes de que sea tarde. Debería cargar los datos a los servidores de Spidey. Pete querrá ver esto. ¿Carry? ¿Hola? ¿Estás con Pete? Hola. No. Escucha. Te vi en las noticias persiguiendo a ese pájaro robot. ¿Necesitas algún tipo de soporte técnico? ¿Algo así como iniciar la aplicación o algo? De hecho, un amigo ya está en ello. Te tengo. Lo siento. Es que me siento inútil. Y mi mamá siempre decía, si la humanidad no toca, construye una puerta. Aunque ya no está conmigo, le sigo que a los consejos. No, a veces pasa lo mismo conmigo y con mi papá. Es bueno saber que no estoy solo. Gracias. Buena suerte. Tú también, hermano. Tal vez me vendría bien un consejo en este momento. Está poniéndose bien triste la cosa. Ahora siento lástima por este Harry porque... Perdió el traje. Estaba bien ilusionado porque había conseguido superpoderes. Porque eran los superamigos. ¿Por qué me estoy atorando con todo? Éramos los superamiguis. Y de pronto pierde los poderes Harry. Y no solo pierde los poderes, sino que regresa a su enfermedad. Y eso está bien saldo, amigos. Está extremadamente triste la situación. ¿Ustedes qué? ¿Cómo se sentirían ustedes en esa situación? Imagínate que un día consigues poder. Tu sueño se hace realidad. Descubres que tu mejor amigo también tiene poderes. Pero, oh sorpresa, al poquito tiempo. En cuestión de un día, dos días. ¡Pum! Adiós poderes. Ya no hay más. Y no solamente adiós poderes, sino que además quedaste enfermo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Dime. Ponte en el lugar de pobrecito Harry. Pobrecito Harry. Pobrecitos de limón. Tan triste su vida. Pero bueno, como sea, no nos vamos a poner sentimentales el día de hoy. Porque esto apenas está comenzando. Como para empezar a ponernos tristes, ¿no? No, 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 no. Actitud al cielo. Vámonos a esto. Haciéndolo así, de manera superpoderosa. Porque llegamos justo a la misión que está aquí abajo. Una lápida. Claro. Su papá. Hola, papá. Qué triste. Yo quiero crear tristezas. Me vendría bien tu ayuda. Estoy haciendo todo lo posible para encontrar a Lee. Pero nada funciona. Sé lo que dirías. Un héroe es alguien que no se rinde. Y no lo estoy haciendo. Es solo que no sé qué más hacer. Quizá deba ignorar todo lo demás y usar todo mi tiempo para encontrar a Lee. Si la gente me necesita, los ayudaré y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado, soy Spider-Man. Yo puedo encargarme. Pero, ¿me deseas suerte? Gracias, papá. Te quiero. Así que... ¿Quién necesita ayuda? Parece que se le pasó la mano a un grafitero. Mejor lo investigo. Chale, qué triste. Yo no quería tristezas, amigos, pero... No quería tristezas. A ver, espérenme. Porque aquí hay otra lápida y quiero ver de qué es esta. Ben Parker. Senora Parker, ayudo a las personas una por una. May Parker y Ben Parker. Ya no quiero jugar. Ya me voy. Hola, MJ. Oye, Miles. Acabo de hablar con Pete. Va a casa del Dr. Connors en Queens. Prepárate por si necesita refuerzos. ¿En serio? ¿Pete te pidió que me llamaras? Pues, no. Pero pensé que dos Spider-Men serían mejor que uno, ¿no? Claro. Bien. Gracias, MJ. Parece que no me necesita. Quizá vaya a ver a Hayley. Mientras tanto. O sea... Es que este se está poniendo bien triste. Jarritos de limón. Todo amargado. Todo triste. Porque... No tiene amigos. Bueno, sí tiene, pero ya no tiene poderes. Y luego... Miles aguitado. Porque Peter ya no lo pela. Y se siente excluido de alguna manera. Porque Peter está demasiado ocupado como para ponerle atención a él. Lo cual es entendible. Porque, pues, es que necesita un... Un padre, básicamente. Necesita un padre, Miles. ¿Y eso? Y, pues, bueno. Yo me voy a desquitar a los trancazos aquí abajo. ¿Qué hubo? ¿Quién? Aquí de este lado. A ver. ¿Qué está pasando? Oí que alguien rayó tu tienda. Sí, fue espantoso. Hasta que alguien más apareció y pintó sobre los rayones. Un trabajo detallado. Lo mejor que me ha pasado. El negocio nunca había crecido. No. ¿Cómo? Ahora. Eso es encantador. Cuando los veas, diles que gracias. Ahí está. Agradecele en persona. Hayley. ¡Hey! Señorita, gracias por su servicio. Con Hayley no se puede hablar en secreto porque... Si alguien tiene buena vista se entera de todo, ¿eh? ¡Ah! ¡Soy Hayley! ¡Guau! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y ahora? O sea, primero manejo a la novia de Peter Parker y ahora voy a manejar a la novia de Miles. ¡Busy! No sé qué. Ok. Claro. Claro. No, ma. Estuve a punto de preguntar algo, pero no, no, no quiero. No quiero que me funen. A ver, entonces. Arriba, abajo, arriba, abajo para agitar la botella y luego pintar. Hay que pintar esto así, así. Creo que me está quedando pésimamente mal, amigos. No, sí me quedó bien. Todo chido. Ay, ya vi cómo es eso. Acabo de entender de qué va esto. Es que le tienes que apretar... Ahí dice claramente, presiona ligeramente R2 y yo le estoy apretando hasta el fondo. Es que esto es así, mira. Nada más leve, 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 leve. Y hay... Madre mía. Lo que pasa por no leer, eh. Lo que pasa por no leer las instrucciones. Pero pues es que soy Epsilon Gamex. Yo cuando he leído instrucciones, díganme. ¿Quién es ese de allá arriba? Se ve que ocupa un graffiti. Déjenme, voy. Ay, ay, ay. Ay, ay. No, que se rompe. No me digas que Hailey se la va... Ok. Eso... No estaba en los planes. Estás bien, pregunta el gato. Que te valga, gato. Gato metiche. Mira, un peluche de Spidey. Una pedrada para bajarlo. Mocos. Ahí está tu peluchito, gato. Subimos. ¿Y por qué tengo que llegar con el fulano que está allá arriba, digo? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de bueno la tonta Texas? Aquí está, mira. Hola. Soy yo. Hago grafitis. Bien locos. Soy sorda. ¿Sabes lenguaje de señas? Dice... No, no sé, la verdad. Podemos hablar por mensaje de texto. ¿Por qué sigues tachando tu arte? Entiendo que intentas... Entiendo lo que intentas hacer. Sé que tienes talento. ¿Talento? Mi arte es un asco. Bueno, lo reconoce. Me cansé de no llegar a ningún lado con eso. Pero lo estás haciendo. Solo debes dejar de retroceder. Muéstrame qué... Lo que quieres hacer. ¿Vamos juntas? Y ya se van a poner a grafitear entre las dos, al parecer. Y yo, como ya le sé mover a esto... Mira, mira. Le aprietas poquito. Y luego vas así. Eso, tío. ¿Y qué pasa si me pongo a grafitear como loco así? Y le doy para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo y para todas partes. De todos modos, o sea, no importa hacia dónde le ves, siempre y cuando llegues a donde está el circulito. Así es como lo logras. Como que todos se parecen. Siento que todos sus dibujos se parecen. ¿Quieres que me una a tu club de arte? Alianza, todos necesitamos ayuda de vez en cuando. ¿Vienes el próximo martes? Ni siquiera me conoces, dice la chava. Pero he visto tu trabajo. Me llamo Kayla. Pues, cáile al club y deja de estarte quejando. Es lo que le dijo. ¡Vaya! Eres genial, ¿sabías? Espera, espera, espera. Pensé que habías venido a comprar las flores. ¿Tendrán entrega a domicilio? Y enviado. Bien, bien, fácil. Ojalá les guste el ramo rayo de sol otoñal a esos niños. Definitivamente, Miles es un digno Spider-Man. ¿A poco no? ¿Sí o no, banda? En su momento, cuando recién apareció Miles Morales en los cómics y todo, fue muy criticado. Pero sí o no, Miles es un digno Spider-Man. Yo digo que sí, la verdad. Un digno sucesor de Peter Parker. Y digo sucesor porque, pues, en el cómics, él aparece porque Peter se muere. Aquí no ha sucedido gracias a Kamisama, pero vemos que no pasa. A los niños del hospital les encantaron las flores. Gracias, Miles. Espera, ¿cómo sabes que fui yo? Estaban firmadas como pedido para Music Man. No es muy crítico. Wow. Bueno, oye, quiero apoyar lo que haces por ellos. Es asombroso. Gracias. Tú eres asombroso. Nos vemos Music Man. Music Man. Aunque también es medio menso de repente. ¿A quién vamos a engañar? También Miles tiene sus momentos de tontería, pero... ¿Peter no los tiene acaso? Claro que sí, también los tiene. Ahora cambiamos a Peter Parker porque comenzamos la otra misión. Esperemos que Conor se esté en casa. Y aún en control de su alter ego verde. ¿Doctor Connors? ¿Doctor Connors? ¿Está aquí? ¿Hace cuánto que está sonando? Doctor Curtis Mancos. Lavabos dobles. Pero solo uno está usado. Doctor Curtis Mancos. El cuarto de su hijo. Mancos Connors. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Unas partidas de League of Legends o qué? Ama a los animales. ¡Ah, caray! ¡Doc! Connors ya estuvo aquí. Y parece que estuvo luchando por su vida. ¿Doc? ¿Doki Doki? ¿Doki? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mostrar texto. El interesante comportamiento de enzimas. Se necesitan reactivos adicionales en instalación fuera de promedio. Ok. Nada importante, creo. Pero aquí hay algo importante. Investigación de recombinación genética. Vino a casa a curarse. Aunque es difícil hacer experimentos en la sala de estar. Muy, muy. ¿Un pianito? ¿Qué? ¿Y esto cómo? ¿Y cómo? ¿Para qué voy a apretarle a esto? La misma canción del móvil. ¿La misma canción del móvil? ¿Dónde se pone? ¡Oh, cielos! ¿Qué le hizo Craven, Doc? ¡Karabinov! ¡Karabinov! ¿Qué le hicieron, Doc? Estas muestras de sangre son para un analizador de genoma. ¿Connors tiene un laboratorio aquí? A ver, ¿más pistas? ¿Aquí hay otra? Sí, detrás de esto. Él pasó por aquí. ¿Cómo es que sigues de pie? No hay números en el teclado. El mismo tono que el piano. ¿Ya está? A Connors le encantan sus secretos. Seguro este los mantuvo a él y a su familia a salvo cada vez que tenía un episodio. Terrarios para reptiles para las pruebas iniciales de regeneración de extremidades Connors. Nunca supe cómo fue que perdió su brazo. Probablemente con un reptil. ¿Un cocodrilo? ¿Una habitación secreta? Apuesto a que Connors pasaba más tiempo ahí que en su propia cama. Parece como que está ahí adentro. Parece como que Connors está dentro de la puerta. Debe haber algo más por aquí que yo pueda ver. Aquí, en la computadora. El sensor de movimiento alertó a las cámaras de seguridad hace 30 minutos. ¿Qué fue? ¿Lo que se puso? Trataba de probar su sangre. Vamos, Dr. Connors, lucha contra eso. Craven pagará por hacer pasar a Connors y su familia por este infierno. Qué triste. Doc, ¿está usted aquí? No pudo detenerlo. Justo como le gusta a Craven. La sangre de Connors. Ahí están, ahí están. La bestia está en cualquier parte. Oh, esto es lo de la demo que se presentó, ¿se acuerdan? Poderes, poderes, no me fallen ahora. Mira nada más. Déjame decirte cómo va a terminar todo esto. Sí, así me gusta esto. Deja a Connors en paz. No se merece esto. Muere. Perrito, perrito. Cuidado con el perro. Es que me da risa porque hay una tienda de ropa existiendo. Ya no puedo una decir la frase sin... Ya no puedo decir ese tipo de frase sin pensar en esas cosas. Vamos allá. Me están inhibiendo. El perrito ese me está sacando de mis casillas. Ahí está. Ah, me las deshabilita todas. No solamente me las desactiva, sino que reinicie el enfriamiento de ellas. Perrito. Adiós. Eso es. Vamos a saltar por acá. Y vamos a llevarnos a este. Ay, pero si no era este el que yo quería jalar. ¿Cuál flecha? ¿Cuál flecha? ¿De qué flecha estamos hablando? A ver, tú ven para acá. Porque en primer lugar, ¿a quién te estás flecheando? ¿Cuál es un juego para él? Sí, efectivamente. Así. Ándele. Ándele. Vamos por ese. Vamos por el otro. Ese de allá. Siempre los de las flechas. Los que atacan a distancia van primero. Cuidado. Estos vamos a traerlos aquí. Eso es. Y nos reventamos a este. Y ya que nos reventamos a ese, vamos allá. Y ahora sí. A los tres. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi está esto. Eso, Tilín. Listo. Se acabaron todos. ¿Quién me falta? ¿Viene la poli? ¿Viene la poli? Objetivo en el mercado de pescado de Harlem. Equipos, reúnanse. Lizard está cruzando el río. No llegaré a tiempo. ¿Está en el parque? No. Sí. Le toca a Miles. ¿Es del siglo XIX? Me encantan las trenzas. Miles, puedo... Sí, bien. Ya veo. Lee sigue suelto. La ciudad me necesita. Spider-Man también. La señal de Spider-Man. ¿La vieron? ¿Vieron la señal de Spider-Man? Un segundo. ¿Tit? ¿Qué está pasando? ¿El mercado? Sí, sí. Allí estaré. Lo siento. Lo siento, amigas. Si sales con un Spider-Man... Lo siento, amigas. Si quieres salir con un Spider-Loco... A eso es a lo que te atiendes. Lo siento mucho. Pregúntale a Mary Jane. Ahí va la llamada. Oye, ¿cómo te va con Hailey? Tuve que huir. Lizard, está suelto. Me sería útil tu vista en el cielo. Ah, ¿Lizard? Hailey cree que estoy loco por intentar encontrar a Lee. Pero todos creen lo mismo. Te estamos protegiendo. Venganza, ¿no? No busco venganza. Papá siempre creyó en las segundas oportunidades. Pero no se trata de eso. Es mi trabajo protegerlos a todos. No que me protejan. Ah, entiendo. Bien. Déjame iniciar rápido. Eh, le colgué. Ahora sí. Por fin llegué antes de que se acabara la conversación. Parece que tendré compañía después de todo. ¡Salgan! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! Emparejas, estén juntos. Lizard. Están usando balones para rastrear a Lizard. Quizás yo también pueda usarlos. ¿Es un sistema de defensa pasivo? ¡Qué loco! O sea que si pasas por ese láser, te mata. Si pasas por ese láser, te mata automáticamente, es lo que me dices. ¡Ay, no puedo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Santa cielo! Espérate, ahorita no te puedo atender, mijo. Estoy ocupado. Ya la regué. No sé qué sucedió ahí, pero bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Así que si alguien aquí es la presa, no es el aterrador hombre lagarjo. ¡Wow! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, eso no salió tan mal. Pensaré de verte dar palizas. Tenemos nuestro pajarito. Ve si tu traje puede anular la placa madre del dron. Bien. Lo voy a intentar. Eso no salió tan mal, después de todo. Muy bien. Sincronizando traje. Ahora. Dios salve a Unix. Bueno, reinicio el altímetro y... ¡Vive! ¿Cómo me veo? Es como un robot dron, ¿eh? Y un robot dron que rastrea a Lizard. Maravilloso. Eso fue rápido. Parece que está por allí. Vaya, bueno. Esta cosa se maneja como un tanque. ¡Ya, ya, ya! ¡Esto se va a poner feo! ¡Yanky! ¿Estás bien? Sí. Aunque creo que este camino se bloqueó. No te preocupes. Nos vemos del otro lado. El garaje podría llevarme con Ganky. Ok. Sí, todo esto salió, ¿se acuerdan? En la demo. Ya sabemos de qué va esto, porque en la demo se ve todo esto. ¡Ah! Y aquí vamos. ¡Nado! ¡Nado! Debo salir de aquí. ¿Quién no hizo eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¿Un pez? ¿Un guachinango? ¿Ese es que hoy habrá sushi? ¿Un guachinango mordido? ¿Y eso? Hola, Dr. Mankys Connors. ¡Oh, oh! ¡Doc! 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 ¡Estoy de su lado! ¡Doc! Somos amigos, Doc. ¿Vin a salvarlo, Doc? ¿Vin a salvarlo, Doc? Ah, no, es que no es compadre, no es compadre. ¡Híjole, bobotzito! ¡Viejo! ¿Dónde demonios te metiste? No tengo idea, pero vi algunas cosas. Igual yo, viejo. Solo encontremos a este Lizard. Bien, sí. Aunque el dron no lo tiene en la mira. La puerta número uno. Sí, ahí hay garras. Creo que es obvio. Lo escucho. Es lógico que ahí está. Está muy cerca de aquí. Casi me golpea con la cola. Los datos de seguimiento del dron están incompletos. Hay otra puerta de este lado. A ver, Lizardo. ¿Dónde está? Aquí en este destino. El engranaje falló. ¿Es solamente la piel? ¿No significa que está creciendo? Igual que su apetito. ¡Wow! Hola, amigo. ¿Nuevo atuendo? El edificio está lleno de cazadores. ¿Sabes algo de Connors? Ah, sí. Ganky lo rastrea. Oiga, señor Parker. Señor Spider-Man. Digo... Pero los datos están incompletos. Creo que puedo ayudar con eso. ¡Ugh! ¿Eso es sangre? Oye, espera un segundo. Intenta ponerla aquí. Un escáner a bordo. Práctico. ¡Ay, viejo! Estos datos son geniales. Espera un segundo. Bien. Creo que lo tengo. Ganky, espera. Tranquilo. Ese no voy yo. Ni yo. Ni siquiera tengo estómago, así que... ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Captúe! ¡Vale! ¡Comienza la Persecution! ¡La Persecution bien locollona! ¡Justo como me gusta! Nosotros no lo haremos. Llévate los drones. Yo tengo las motos de agua. Voy, 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 voy. ¿Qué hubo? Si les gusta o no les gusta. Tengo una moto. ¡Tengo Spiderman! ¿Puedo tomar esto? ¡Gracias! ¡Gracias por invitarme a la fiesta, muchachos! A mí nunca me invitan. ¡Mantente cerca! ¡Es bueno tener amigos! ¡No te preocupes! ¡Creen que soy alerta! ¡Spiderman! ¡Qué divertido es esto! ¿Otra moto? ¡Allí! ¡Acaben con él! ¿Tienen una reunióncita en el yate sin mí? ¡Justo como me gusta! ¡El East River no es un río! ¡De hecho, es un estrecho de agua salada que... ¡Spiderman está peleando justo ahora! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos! 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 ¡Ahora hay que salvarlos! ¡Ayuda al bote de turistas! ¡Perfecto! ¡Yo voy tras el ave asesina de metal! ¡Ah, claro! ¡Ahora yo soy eso! ¡Tyber! ¡Te advertí sobre ir tras Connors! ¡Es tu culpa! ¡Nubes venenosas! ¡Es todo lo que tienes! ¡Ya casi termino! ¡Los civiles están a salvo! ¿Cómo vas tú? ¡Esta nave de combate no se rinde! ¡Estoy detrás de ti! ¡La derribaremos juntos! ¡No hay tiempo! ¡Detengo! ¡Está bien siniestro! ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene... ¡Defensa! ¡Aaah! ¡Spiderman! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Por allí! ¡El de los rayos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No es metalasofobia! ¡Se está bien! ¡Cara el bote ya! ¡No! 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 ¡Está detrás de ti! ¡Sí, lo sé! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se suma cerca! ¡Vuela más rápido! ¡No quiero ser pomida de lagarto! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! ¡Cuidado! ¡Todos, cúbranse! ¿Qué están haciendo? Intento derribar la nave de combate. No logro acercarme mucho. No, pues ya la hizo. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Bit! ¡Un lanzamiento largo a las 3! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Callejón! Sacrificaron a Spanky. ¡Ah, no! ¿Cómo se llama? ¡Bueno! Pero grita como si sí lo estuvieran lanzando a él. ¡Corre! 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 ¡Ay! Lo aventó bien ojete. Se pasó del lanzo. Lo aventó bien feo. Se nos escapó. Está bien, Pit. Guardé el rastreador. Vamos, amigo, antes de que se aleje. No. Él es mío. No. ¿Estás seguro? ¡Tiene unos dientotes! Yo también. Ah, no suele ser así, ¿cierto? No. Él nunca es así. Ya está sospechánding. Sospechosamente. El rastreador dice que Connors está en las alcantarillas de Upper West Side. Vamos. Sospechánding sospechosamente, amigos. ¿Tuviste suerte en casa de Connors? No, pero lo estoy rastreando. ¿Qué pasó? ¡Nada! O sea, ¿algo? Miles estaba como loco. Casi atrapamos a Lizard. Seguro que solo intentaba ayudar. A veces es más fácil hacer las cosas solo. No es justo, Pit. Somos un equipo. De verdad necesitamos a Connors ahora. ¡Por Harry! Bien. Avísame cuando lo encuentres. Híjole. Ahora sí, para que vean. Oficialmente... Peter se nos fue al lado oscuro. Oficialmente se nos fue al lado oscuro, Peter. Nada que hacer. No lo podemos salvar. A menos que le quitemos el traje. Lo cual sabemos. No se va a dejar quitar por la buena. Pero mientras tanto, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Y un poderoso comentario aquí abajito del video. En muestra de apoyo para que sigamos subiendo más y mejor contenido. Yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos la próxima. ¡Ciao! Y recuerden que en esta vida... ¡Jugamos como queremos! ¡Woohoo! ¿Es la semana de la moda? Parece que Spider-Man cree que sí. Pues se entrenó un nuevo traje negro. Va a empezar. Pero, querido oyente... Incluso si este tigre cambió sus rayas... ¡Sigue siendo una gran amenaza! ¡Sigo siendo pintito! En una acalorada batalla con los cazadores, Spider-Man dejó Queens en ruinas. Destruyó propiedad privada y les dio más problemas a todos. La pelea se intensificó. Cayó en picada y culminó en una persecución por el East River con su compañero, Spider-Man Jr. cubriéndose a la batalla para crear más caos. Los testigos dicen que vieron a un lagarto gigante en el agua. Esperemos que no se alisa. Eso solo probaría mi punto de que la rehabilitación es un mito. Una fantasía. Una broma. Se van y vuelven como por una puerta giratoria. No cambia nada. Solo saben qué errores no deben cometer a la próxima. Llámenme cínico. Pero prefiero ser cínico. Y estar a salvo que ser ingenuo y morir. No es malo admitir que algunas personas simplemente son malas. ¡Balas!